La felicidad. Basta oír con el corazón y vivir en la simplicidad. La felicidad. La felicidad. La felicidad. La felicidad. La felicidad. La felicidad. Basta oír con el corazón y vivir en la simplicidad. Basta oír con el corazón y vivir en la simplicidad. Basta oír con el corazón. Basta oír con el corazón y vivir en la simplicidad. Basta oír con el corazón y vivir en la simplicidad. Basta oír con el corazón y vivir en la simplicidad. Basta oír con el corazón. Basta oír con el corazón y vivir en la simplicidad. Basta oír con el corazón y vivir en la simplicidad. Basta oír con el corazón y vivir en la simplicidad. Basta oír con el corazón y vivir en la simplicidad. Basta oír con el corazón y vivir en la simplicidad. Basta oír con el corazón y vivir en la simplicidad. Basta oír con el corazón y vivir en la simplicidad.